Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR93.3 FM, Aguadilla, y WZET92.1 FM, HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. Radio Grito, el medio que te lleva. Y les doy la más cordial bienvenida a este su programa favorito de las tardes, emociones con sabor, que hoy está repleto de información valiosa, con la visita de nuestros extraordinarios colaboradores. Mira, vamos a recibir primero a nuestro psicólogo Héctor Coca y nos va a estar hablando sobre un tema, mira, puntual. El maltrato psicológico, pero utilizando el silencio. Ay, Dios mío, no le ha pasado. Que a veces en la pareja o con su mamá, con su hijo, con su jefe. Mira, le dice, Dios mío, si me hablara, si yo supiera lo que está pensando. ¿Por qué está molesta? ¿Por qué está molesto? Óigame, y uno se sulfura, pero cuando llega a maltrato psicológico. Ahí vamos, son otros 20 pesos, así que él nos va a hablar sobre el tema. Además, la doctora Chamil Hailey de Etiqueta de Negocios. Oiga, nos va a estar hablando sobre un tema interesante, como todas las semanas que ya nos acompaña. Y es el viaje de negocios y cómo cuidar de nuestra seguridad personal. Me parece bien interesante. Yo que viajaba mucho a Colombia, a ofrecer talleres y conferencias. Y mi familia se quedaba al otro lado, acá, como que, ay, Dios mío, cuídate. Era un viaje de negocios porque era un viaje de trabajo. Y yo cuidaba bastante bien de mi seguridad personal. Pero bueno, vamos a ver, ella nos trae varios puntos muy interesantes. Además, el licenciado Eliezer Rivera Lugo nos viene a hablar sobre las actas de edificación. Así que con eso y más, arrancamos, ¿tienes con sabor? Y si nos estás escuchando es porque está sintonizado a través de Red 93.7 FM, a través de Radio Grito 1200 AM, 93.3 FM y 92.1 FM HD4. Además, a través de Cumbre 1470 AM, 106.3 FM, éxito 1530 AM y 98.3 FM y a través de WMDD 1480 AM. Óigame, a todo lo largo y lo ancho de Puerto Rico, eso es así. Gracias por su apoyo. Pero el mundo entero se puede conectar con nosotros a través de Facebook Live. También nos puede conseguir en YouTube. Y además, mira, de una manera bien sencilla, no importa donde usted esté. Si usted tiene descargada la aplicación de Radio Grito, que es gratis, es gratis y esa es buena, pues mire, usted no puede, no importa donde usted esté. Si usted cuenta con la aplicación de Radio Grito, puede escuchar no solo Emociones con Sabor, sino toda la programación extraordinaria que ofrece Radio Grito 24.7. Oiga, y un zoneo y una musiquita que pone a bailar a cualquiera. ¿De qué manera lo hace? Bien fácil. Usted va al mercado de aplicaciones, descarga la aplicación de Radio Grito. ¿Listo? Ahí está. Y vamos a estar acompañándolo. Si desde por la mañana, mediodía, por la tarde no puede dormir, Radio Grito también va con usted. Oiga, usted ha escuchado hablar, todas las personas que nos están escuchando, hemos escuchado hablar de los carros eléctricos, ¿verdad? Y que dentro de poco, muchas compañías solamente van a contar con carros eléctricos. Pues oiga, oígame esto, en Suecia, Suecia es el primer país que mira, no solamente va a contar con carros eléctricos, con autos eléctricos. No, 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 no. Que pueden cargarse mientras transitan en la carretera. ¿Cómo le quedó el ojo? A mí esto me encantó. Me encantó. Y no solamente los autos, sino camiones y vehículos pesados. Esto está espectacular. Esto está espectacular. Porque ellos, los espectros dicen que la carga dinámica les permite viajar distancias más largas, con baterías más pequeñas, y así evitar la espera de las estaciones de carga. Sí, porque esa siempre es mi duda. ¿Qué va a pasar si en Puerto, cuando en Puerto Rico la mayoría de los autos sean eléctricos? Y las estaciones, ¿ah? ¿Dónde están? Porque vamos a tener tantas estaciones. Hay que hacer algo al respecto. Me parece que está espectacular. O sea, que Suecia se va a convertir en una autopista. Y las autopistas en carretera electrificada. Permanente. No, no, no. Eso está, ¿verdad? Está trabajándose. Pero me parece genial. Me parece espectacular. Eso sí. Usted se imagina en Puerto Rico, nada más tenemos que comenzar a trabajar con los dos, dos o tres, hoyitos, cráteres que tenemos, la iluminación, en las carreteras. Nada más tenemos que bregar una con otra cosa. Y lo demás, pues mira, carretera eléctrica. Pregunto yo a ustedes que a lo mejor están comiéndose algo. Ya yo almorcé. Pero si usted no sabe qué almorzar. Pregunto. Si le ofrecen un pollo, qué sé yo, guisado, un pollo frito, una pechuga de pollo con ensalada, ¿se la come? Es buena, es buena, es buena. Pero ¿y si ese pollito es de los que se están haciendo en los laboratorios? Ah, que se están cultivando en los laboratorios, que no hemos hablado de eso. Que hace algunos días salió esa noticia, que ya la FDA, la Administración Federal de Alimentos, mira, le dio el ok a los, el pollo que se está cultivando en el laboratorio. Yo me quedé, y no solamente eso, mire, están un paso más allá. Se dice también que el pescado va a salir del laboratorio, algunos pescados. Yo, yo no me lo como. No, 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 no. Y cuando yo leí este, este artículo, y que le preguntaron a una nutricionista nuestra, que yo la sigo, este, muy reconocida ella, la licenciada Vilma Calderón, ella dice que ella no, ni se lo comería, ni recomendaría a sus clientes que, que lo comieran. Mira, ¿y sabe por qué? Bueno, porque mira, ella menciona que, este, la aprobación de la FDA, se aprobó bajo la ley de 1958, la ley GRAS. ¿Qué pasa con esto? Que esa ley no tiene, este, no requiere de ninguna investigación. Investigación, estos alimentos, no, no requiere ninguna investigación mayor. Mira, ¿y qué pasa con los efectos que tiene en nuestro cuerpo? En nuestros niños. La gente se pregunta, oiga, ¿por qué hay tanta enfermedad del sistema autoinmune, tanto cáncer? Mire, hay que ver, hay que ver con lo que comemos, porque incluso las vegetales y las frutas, todo esto, hay que lavarlas bien, hay que ver donde las compramos, porque mire, esas manzanitas que están bellas, son rojas, son rojas, rojísimas, y con un brillo maravilloso. Mira, eso puede estar modificado de alguna manera. Así que hay que tener cuidado con eso. Por eso mismo, yo, no, este, este, este pollito yo no me lo comería. Y otra cosa, hay un chef en España que tiene su restaurante y ya está sirviendo esto, está sirviendo. Cuando leí eso, yo quiero leer un poco más allá, porque le tengo mucho respeto a este chef, que en momentos de desastres, por naturaleza, ese chef con su equipo de trabajo va a los diferentes países a hacer comida y repartir. Y cuando María estuvo aquí en Puerto Rico, que se creó una polémica en Puerto Rico, crearse polémica, fíjate, no, no pasa, ¿verdad? Bueno, pero ya este chef está aceptando que en su restaurante sirvan este, este pollo. Yo me quedé como, oh, ¿qué? ¿Cómo? Como decía Don Cholito, ¿cómo? ¿Qué? ¿Cómo? Vamos a ver, vamos a ver cómo esto se vislumbra. Usted pendiente a lo que se come siempre y sobre todo lo que le damos a nuestros niños. Hoy más que nunca es bien importante saber lo que usted le da a sus hijos. ¿Dónde lo compra? ¿Cómo lo hace? Bueno, mira, por otro lado, qué terrible, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Yo no sé. En Afganistán, ahora, mira, los salones de belleza cerrados, caput, tampoco. O sea, las mujeres están perdiendo todos los espacios. Incluso, no solamente que muchas mujeres utilizan el salón de belleza como terapia, vamos, para trabajar con su autoestima, grupo de apoyo, se encuentran con las amigas, todo eso. A mí no me encanta, nunca me ha gustado, pero sé de mujeres, tengo grandes amigas que sí le gustan. Pero, oiga, ¿y qué tal si la persona que se afecta es la dueña del salón de belleza? Como ha salido en un artículo que esta mujer perdió a su esposo y el sustento de su familia es ella. Ella es como jefa de familia y ahora tiene que cerrar también su lugar de empleo. El lugar donde ella se gana el pan para llevar la comida a sus hijos. ¿Qué va a pasar? No lo sé. Cada vez retiran y retiran espacios. La mujer, vamos, de la faz de la tierra, en ese lado del mundo de Afganistán. Es triste, es muy triste. Porque realmente comenzaron, esto lleva muchos años, pero volvimos a los curantismos, volvimos hacia atrás. Nosotros viramos a todo lo que se había adelantado y sobre todo la educación. La mujer no tiene acceso a la educación. Mira, la educación es poder. A través de la educación viajamos, vemos el mundo con otros ojos y abrimos la ventana por la cual se ve el mundo. Y vemos otras culturas, otras formas de vivir. Y eso, y decidimos cómo vivir nuestra vida y cómo criar a nuestros hijos, cómo llevar nuestra relación. La educación para mí tiene un lugar primordial en el ser humano. Las mujeres, nuestras hermanas de Afganistán lo perdieron. Y poco a poco han ido perdiendo espacios. Y también ahora las que trabajan y son jefas de familias que tienen salones de belleza. Y ellas no pueden, o sea, no pueden estar hasta una fecha definida, tienen ellas, para dar un reporte de cierre. Dígame usted, dígame usted si es o no cierto que esto es un abuso, esto es una barbaridad. ¿Qué vamos a hacer? No lo sé. Pero ¿sabe qué? Hay que aprender, hay que aprender de errores como este, definitivamente. Definitivamente, y no, no cometerlos. Y mire, hay que darlo todo por la educación. La educación a los seres humanos, pero la educación a nuestras mujeres. Definitivamente a nuestras niñas. Hay que trabajar con esa educación. Y porque sus derechos, los derechos por los que nacen los niños y las niñas, que es la educación, mire, no se le pueden violar. Mire, le quiero dar las gracias a Pura Energía, los líderes en energía renovable en Puerto Rico. Llámelos, para que le den una orientación completa sobre los diferentes productos en energía renovable que ellos ofrecen, no solamente para su residencia, sino también para su negocio. Mire, los consigue en el 787-230-9070. 787-230-9070. Y tengo aquí, oferta, oferta, sí, flash, aquí. Mire, si llama ahora. Usted dice, le escuché, escuché este número de teléfono. A través de Madeline de Emociones con Sabor. Mire, hay una oferta que no paga hasta el 2024. ¿Cómo es? ¿Qué? ¿Usted llama? Y si no es así, usted me llama a mí. 787-230-9070. Mire, y le quiero dar las gracias a la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla. Ellos tienen dos sucursales, una en el pueblo de Aguadilla, y la otra en la carretera 107 en Borinquen. O usted puede entrar a la página www.aguacobo.com y ahí usted puede leer sobre los servicios, las ofertas, todas las cuentas que tienen. Y como usted, mire, ahí mismo, si usted necesita, ay, Dios mío, estoy preocupado. Déjame ver si los servicios, dentro de los servicios está, que yo pueda solicitar un préstamo. Necesito un carro, el mío es ya, no, no puedo. No me va a llevar ni de aquí a la esquina. Necesito un carro para esta semana. ¿Podré solicitar un préstamo? Mire, en línea lo puede solicitar. Y en 24 horas lo están llamando. Así que ya sabe, Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla. Bueno, usted sabe, no sé, si usted sabe, que los estados de ánimo afectan el intelecto en todas, en todas las áreas, afectan al ser humano en todas las áreas. Mire, afectan la percepción que usted tiene del mundo y la percepción suya. Porque cuando uno está, está de lo más bien, que está con ese ánimo en high, con esa energía, mire, usted se siente bien, se pone a hacer ejercicio, come bien, se mira al espejo y dice, oye, veo bien, qué chévere. Aplica esa misma energía, llega al trabajo y se come el mundo, pero si está bajito, está down, esa energía, todo se ve oscuro. Hoy me levanté por el lado terrible de la cama. Mire, claro, claro, el estado de ánimo afecta. Mire, afecta las relaciones que tenemos, afecta nuestra salud definitivamente. Porque entonces, si me siento bajito, digo, ay, ¿sabes qué? Yo me merezco un cantito de pizza. Y después me voy a comer dos bolitas de mantecado de chocolate. Y me lo voy a bajar, ¿sabes qué? ¿Con qué me voy a comer la pizza? Con un refresco. Porque yo me lo merezco. ¡Uh! Y ahí la salud hizo, ¡puf! Para abajo es que va. Suena rico, ¿verdad? Pero lo que pasa es que de vez en cuando, una vez, de vez en cuando no hace daño. Pero otra cosa, afecta la creatividad, la imaginación, la inteligencia, la forma en que tomamos decisiones. Los estados de ánimo afectan absolutamente todo. Oiga, la memoria, la memoria. Porque estamos, de momento, está ansioso y está brincando de una cosa a otra en su cabeza. Y mire, te dice, espérate, que tenía que hacer algo, pero se pone a hacer otra cosa y se le olvidó lo que tenía que hacer. Perfecta en todo, absolutamente en todo. Porque mire, yo tengo, tengo emociones. Sí, 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 pero vivo en los estados de ánimo. Recuerde también que primero viene el pensamiento y después es lo que, la emoción que yo tengo. Y la emoción no dura mucho. La emoción no dura mucho. Así que vamos a escoger, vamos a detenernos un poco y pensemos en los estados de ánimo que yo conozco, que yo me levanto y le doy la bienvenida. Eh, hola, ¿cómo está? O le doy la hola, ¿cómo está? Y por ahí se metió ese estado de ánimo que no era el que le va a aportar a su vida. Recuerde, elegimos cómo nos sentimos. Eso es una elección. Eso es una elección. Así que vamos a elegir formas nuevas y asertivas para vivir nuestros días y nuestra vida. Si tenemos en la palma de la mano la elección, mire, no se la dejemos a nadie. Vamos a elegir y elegir bien y en pro de nosotros. Mire, no se vaya, porque a regreso de la pausa vamos a estar hablando con Héctor Coca, nuestro psicólogo que nos va a hablar sobre el maltrato psicológico, utilizando, mire, el silencio. Así que no se vaya, que regresamos con más en Emociones con Sabor. No te vayas. En breve regresamos a Emociones con Sabor. Los huracanes son parte de nuestra realidad y prepararse es nuestra responsabilidad. Mantén tu casa energizada con un sistema de pura energía. Mi nombre es Sidmarie Quiles Salas, subgerente de la Cooperativa de Ahorricrédito de Aguadilla. En la Cooperativa de Ahorricrédito de Aguadilla ofrecemos diferentes productos, como préstamos personales, préstamos comerciales, préstamos hipotecarios, préstamos de auto nuevo y usado, tarjetas de crédito y líneas de crédito. Para mayor información puede comunicarse al 787-891-1755 o nuestra página www.aguacoop.com y nuestras redes sociales Cooperativa de Aguadilla, la Cooperativa de Ahorricrédito de Aguadilla, tu verdadera cooperativa. ¿Quieres un sistema de energía renovable con el mejor servicio y el mejor equipo? La compañía es pura energía. Y de vuelta a Emociones con Sabor con Madeline Rivera Otero. Y de vuelta a Emociones con Sabor, ya estamos listos para recibir, perdón, a nuestro colaborador, el doctor, perdón, Héctor Coca, él dirá, bueno, Adelina, ya soy doctor. Héctor Coca, nuestro psicólogo, y nos va a estar hablando sobre el maltrato psicológico, pero mira cuando se utiliza el silencio. Y eso que dicen que el silencio mata más que mil palabras, ay Dios mío, sí. Así que yo estoy aquí ansiosa porque él nos cuente de qué se trata esto. Antes de que él llegue, tan pronto llegue por ahí, él va a entrar y él nos deja saber cuándo va a entrar, mira, un alerta en Puerto Rico por virus e infecciones entre los menores. Y eso es cierto, porque es que muchos niños yo conozco que están enfermos, que se influencia, que se COVID, que se estómaguitos malos, hay mucho, hay que cuidar a nuestros niños, pero mire, vamos a cuidar a este niño grande que llegó con nosotros para que nos hable sobre el maltrato psicológico, utilizando el silencio. ¿Cómo estás Héctor? Hola, saludos, qué gusto estar aquí, Madeline. El niño grande, ah, ¿qué tú crees? Yo necesito que me cuide. Hay muchas cosas, hay mucho calor. Sí, y a jugar, a jugar, porque imagino que tú, con todos esos temas que tú trabajas Héctor, ay Dios mío. No, es fuerte, y me estoy certificando en trauma emocional, es la última, mi décima certificación profesional, y entonces estoy renovando licencia, así que tengo que adentrarme en otras cosas, y la información que llegue es bien interesante, y también bien fuerte, que se seguirá compartiendo. Sí, sí, lo bueno para nosotros es eso, que entonces nos vas a estar compartiendo nueva información. Correcto. Pero entonces, en el día de hoy, nos vas a estar hablando sobre el maltrato psicológico, utilizando el silencio, que mucho sucede eso en las familias. y entendemos, y entendemos que no es maltrato, porque como no me levanto la mano, como no me ha dado, como no me he insultado, ya hay mucha gente cayendo el tiempo de que el insulto es violencia doméstica, si estamos hablando de la pareja. Pero entonces yo me puedo quedar en silencio, no contestarte los teléfonos, contestar con una seña, y prácticamente crear una situación de tensión bien fuerte, que yo sé que está creando una presión emocional, y a lo que va dirigido precisamente es hacer daño. Si va dirigido a hacer daño en la forma en que sea, así sea manteniéndose en silencio y no haciendo nada, estamos agrediendo, y por lo tanto en una situación de maltrato, si esto lleva a un ciclo, que empieza con un cúmulo de tensión, una descarga, y después un tiempo como que no pasa mucho, y después vienen los perdón y las buenas relaciones, para que empiece el ciclo de nuevo, que puede ser en un día o puede ser en dos años, eso se llama violencia doméstica. Ahora, el ciclo de violencia doméstica, ahora violencia doméstica es un solo insulto, o un solo golpe, aunque no haya ciclo, y eso es importante que lo tengamos bien claro. Pero, sí, hay muchas modalidades de causar daño, y una de ellas es psicológico, en esta forma en particular, que es mantenerse en silencio. ¿Tú sabes otra manera en que nos mantenemos en silencio? Cuando tú tienes muchos, esto lo hacen muchos hombres, porque los hombres por lo general, tienden a ser la categoría, el masculino tiende a ser la categoría más grande como agresor, y es que nunca mostré mucho interés en los niños, pero como quiero tener acceso a ella, y quiero seguir presionando, y no quiero verla contenta, ni quiero hacerle la vida fácil, lo que hago es que pido mi derecho para custodia compartida. Eso es otra manera, utilizando el sistema, y de forma legal, de abusar del sistema, para abusar de ella. Muchas mujeres llegan a mi oficina confundidas, pero es que yo quiero llevar la fiesta en paz, pero es que yo trato de ponerme de acuerdo, pero es que yo trato de negociar, es que no te das cuenta, que el mero hecho de que haya solicitado custodia compartida, cuando él realmente, cuando tiene los niños, lo que hace es dejárselo a la mamá, y él se va, y te das cuenta, cuando miras el cuadro completo, habiendo historial de agresión verbal, o física, o psicológica, que este hombre lo que está es, o mortificándote, o tratando de bajarse una pensión, y en silencio nos hacemos los bobos, y hacemos daño también. Y no hay forma, ella dice, pero es que yo trato, y yo cumplo con todo, y yo le he hablado a él un mejor tono, a ver si soy yo, y si es eso, y ella como persona afectada emocionalmente, por una violencia pasada, ella tiende a pensar, que ella ocasiona el problema, y hasta se siente culpable, en muchas ocasiones, y no se está dando cuenta, que el asunto está en que, mientras él la vea feliz, y la vea progresando, las cosas no van a dejarse ahí, y él va a tratar de crear algún tipo de situación, o sea, esto va dirigido a hacer daño, no va dirigido a tener contacto con los niños, y por lo general, con mucha frecuencia, sucede cuando en la vida de ella, ya después de se ha dado, hace mucho tiempo, entra una relación romántica, ahí yo quiero custodia compartida, y ahí yo quiero ver más a mis hijos, y ahí empiezo a trabajar a mis hijos, en contra de ella, y en contra de la pareja nueva. Dios mío, y eso ha sucedido, yo no sé, ¿desde cuándo? Por lo menos, como decía mi mamá, desde que el mundo es mundo, desde que yo tengo uso de razón, como que en esa parte, no se evoluciona Héctor. Claro, ¿qué hacemos entonces? Es la pregunta. ¿Qué hacemos entonces? Yo construyo monstruos, en mi oficina, madre, ellas llegan así, después de toda esa agresividad, y después de toda esa violencia, ellas llegan bajitos, y probablemente soy yo, y no tengo muchas ganas de hacer nada, y yo no pienso que yo voy a progresar mucho, y yo no pienso, y de momento se empiezan a fortalecer emocionalmente, y yo empiezo a mostrar todas las fortalezas, y toda la irracionalidad de los pensamientos, que ella trae sobre sí misma, sobre la visión del futuro para ella, y los demás, y empezamos poquito a poco también, a referirla a recursos legales, financieros, y de otro tipo, mientras se va trabajando la cognición, se va trabajando emocionalmente, y se le va mostrando, tú puedes ser la peor persona del mundo, pero tú no tienes que ser agredida, son dos cosas diferentes, así vamos a suponer que tú seas esa persona peor del mundo, tú tienes derecho a no ser agredida, porque todos tenemos recursos para enfrentar la situación sin agresión, que nos tengamos que tomar el tiempo, por lo que se desenreda algo complicado, es otra cosa, y cuando ella va aprendiendo poquito a poco a confiar en ella, y a darse cuenta que ella tiene derecho, y que ella no tiene por qué estar aguantando humillaciones, y que muchas de esas cosas que se le han hecho creer, no son ciertas, esta mujer entonces empieza a utilizar sus recursos, y entonces surge lo que se llama empoderamiento, por eso se llama terapia de empoderamiento, porque ella no es fuerza emocional, y entonces se atreve a trazar la raya, porque el agresor doméstico habla un solo idioma, madre, ¿y tú sabes cuál es? ¿Cuál? ¿Adivina cuál es? El mollero. ¿El agresión? Sí, pero no es agresión, no es agredir, cuando digo mollero, me refiero a irle para encima, y crearle una presión saludable, con lo que sea, con lo que sea, digo agresión con lo que sea, órdenes de protección, referidos de los niños sin titubear, no pienses ahora, no voy a referirle, sigue trabajando el niño en mi contra, pero no lo voy a referir, porque quiero llevar la fiesta en paz, la fiesta no está en paz, ni va a estar en paz, número uno, y número dos, el niño se tiene que proteger, no es cuestión de fiesta en paz, así que tú refieres a ese niño, tú aguantas el niño, y hasta que el trabajador social no viene, investiga, él no va a hablar, ni va a ver a ese niño, y lo retienes acá, y cada vez que haya una señal, de que este niño está siendo abusado, de alguna forma psicológicamente, vuelve y hace lo mismo, porque tú puedes referir todas las veces que tú quieras, la persona que refiere para la protección de un menor, está protegido por ley, y no le puede pasar nada, y esa es la manera en que un agresor doméstico, desarrolla entonces respeto, él no te va a respetar porque tú se lo pidas, él no te va a respetar porque tú negocias, estás en la voz y te portes bien, no al revés, la aceptividad le hace creer que te tiene controlada, y se pone más fuerte todavía, tienes que bajar directo, tienes que hacer advertencia, y tienes que tomar acción, y si no te atreves a hacer eso, pues entonces para eso está el consejero, en el área de violencia doméstica, porque les voy a recomendar, el psicólogo se va a envolver en esto, es un psicólogo que tiene certificación, experiencia en violencia doméstica, no puede ser cualquier psicólogo, porque si no, vamos con los modelos tradicionales a la terapia, y los modelos tradicionales no, ¿cómo te digo?, son demasiado superficiales para lo específico de esto, esta mujer tiene, el terapeuta de esta coña tiene que asumir una, una postura multidisciplinaria y de protección, no es eso de actitudes que vayan ni a aparecer tan siquiera, de bueno, pero acuérdate que tú también le has gritado a él, no, es que no se trata de eso, ella ya puede haber sido lo que sea, ella no puede, tiene por qué recibir maltrato, y esta es una cultura de maltrato de las mujeres, y esa es la actitud que tiene el terapeuta de violencia doméstica, de mujeres que han sido usadas. Ok, gracias por esa aclaración, porque en un momento tú no habías hecho esa diferencia, pero qué bueno que lo trajiste ahora. Salió en alguna conversación, pues ahora lo traemos en un todo de un tema particular, así que si es violencia doméstica, el mirar amenazante, el intimidar, el mantenerse en silencio y no hablar por días, el no dar información que tú sabes que va a prevenirle problemas, más adelante y quedarte con la información, todas esas son maneras psicológicas de agredir, sin decir una palabra y sin golpear. Ok, y si esto es un patrón que se usa mucho con mujeres, entonces vulnerable, porque esta mujer al quedarse en silencio y al no tener reacción de él, como ha formado un apego patológico producto del maltrato, ella está desesperada anticipando, me va a dejar y sé algo mal, yo la dañé de nuevo, estoy dañando mi relación, porque ella está muy vulnerable emocionalmente y ella lo sabe, y mientras más lo sabe, más se queda en silencio y más la deja que prácticamente la presión la da, la afecte todavía más, así que estas cosas se confrontan, estas cosas se hablan y se trabajan y no se permiten y ese es el primer paso. Excelente, y estamos hablando en términos de cuando hay hijos, pero cuando sucede esto y no hay hijos, pero pues estás en pareja y estás, eres compañero, compañera, eres novio, igual se trabaja. Igual, igual, el noviazgo es la misma cosa en el noviazgo y es la misma cosa en estas relaciones adolescentes, y no le vamos a llamar el noviazgo porque ya hemos dicho aquí, antes de los 18 años, la palabra es muy grande, pero se pueden dar relaciones románticas donde haya agresión y haya violencia, y ahí tienen que intervenir los adultos, son los que tienen que estar conscientes que esto no son cosas de, nene y tienen que intervenir porque esto que sucede en esta relación adolescente prácticamente está definiendo lo que va a acabar de ser los intereses sexuales y el concepto de relación de pareja que ellos van a tener para el futuro. así que esa relación por bobita que se ve, esa relación es bien importante como definición general de lo que van a ser los intereses sexuales cuando sea más grande, así que estas interacciones románticas en la adolescencia hay que prestarle atención y hay que supervisarla, eso es bien importante que suceda y no cogerlo liviano. Exacto, y muchas veces se coge liviano. Sí, sí, que son cosas de niños, de niños, son cosas de muchachos, eso pasa. la agresión es agresión, pero me pregunto una persona, y entonces cuando los niños se quedan en silencio, ellos están agrediendo también, cuando los niños se quedan en silencio, para eso usted es psicólogo, y los adultos entonces lo manejan disciplinariamente, y de hecho eso tiene nombre y apellido en el manual de la Asociación de Psiquiatría Americana y este motismo selectivo, cuando un adolescente o un niño optan por quedarse callado a propósito para tratar de mantener un control, y usualmente es parte de una patología más grande y de una patología de familia más severa, como tiende a ser prácticamente casi todos los casos donde tenemos niños con disfunciones severas y diagnósticos, hay cosas dentro de la casa que están pasando que son muy disfuncionales. Wow, ahí hay dos o tres temas, trajiste hoy, así que, sí, 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 seguiremos abriendo puertas. Exacto, ¿dónde las personas se pueden comunicar contigo? Yo estoy en el 430-9933-410-2894, en psicólogo Héctor Coque en Instagram, y con Madeline Rivera los miércoles a las 2 y 15 de la tarde en Emociones con Sabor. Eso es así, el programa con más sabor. Bueno, cuídate mucho Héctor, muchas gracias. Cuídense, abrazo, hasta pronto. No se vaya porque a regreso de la pausa vamos a estar hablando con la doctora Chamir Hailey de Etiqueta de Negocios, así que no se vaya, que regresamos con más en Emociones con Sabor. No te vayas, en breve regresamos a Emociones con Sabor. Los huracanes son parte de nuestra realidad, y prepararse es nuestra responsabilidad. Mantén tu casa energizada, con un sistema de pura energía. Mi nombre es Enilda Cordero, Secretaria Ejecutiva de la Cooperativa de Aguadilla. ¿Cómo puedes contactarnos? Puedes llamarnos al 787-891-1755, escribiéndonos un correo electrónico a info.aguacob.com, visitando nuestra página web www.aguacob.com, en nuestras redes sociales Facebook e Instagram, o visitando cualquiera de nuestras sucursales. Ven y visítanos en tu verdadera cooperativa de Aguadilla. Pura calidad, puro servicio, pura energía. Energía confiable. Y de vuelta a Emociones con Sabor, con Madeline Rivera Otero. Y de vuelta a Emociones con Sabor, ya estamos listos para escuchar. A nuestra colaboradora, la doctora Chamín Hailey, de Etiqueta de Negocios. Y nos va a estar hablando sobre un tema interesantísimo. Y es, ok, llegó el viaje, pero es un viaje de negocio, no de vacaciones, ni nada. No, nuestra compañía, este, nos dice, hay un adiestramiento, o vas a representar a la compañía en otro país. Pues es un viaje de negocio, no es de vacaciones, vamos a cruzar el charco, pero no es. Pero entonces, mi seguridad personal en el hotel, ¿qué hago con eso? Porque es importante, las cosas, suceden demasiadas cosas. Pero mire, yo no voy a hablar más nada, porque la doctora Chamín Hailey, de Etiqueta de Negocios, ya llegó, y nos va a hablar sobre este tema. ¿Cómo está, Chamín? Muy buenas tardes, Madeline, muy bien, gracias a Dios. Qué bueno, qué bueno. Bueno, Chamín, este tema es interesantísimo. Y yo no voy a hablar mucho, solamente compartir contigo, que muchas veces yo viajaba a Colombia, específicamente, y mi familia se volvía como loca. Ay, Dios mío, cómo están las cosas aquí, allá, y diferentes compañías me llamaban. Yo no conocía a nadie, yo llegaba, enviaban el pasaje, yo llegaba allí, sola, mi familia muerta. Entonces, como que me inyectaban este miedito. Y yo me encargaba, que en el hotel, tú sabes, estaba segura, los taxis, no caminaba mucho por los alrededores, porque no los conocía. Eso es lo único que tengo que compartir contigo. Adelante. Pero mira, esto que tú dices es real. Nosotros, muchos de nosotros, por una u otra razón, tenemos que viajar fuera de nuestro país, ¿verdad? Fuera de Puerto Rico, representando a nuestra compañía. Y muchísimas veces es la propia compañía la que hace todos los arreglos. Sí. Es que usted agarra su maleta de mano, su pasaje, y se va. Y no necesariamente usted está del todo preparado, para, vamos a decir, que cuidar su seguridad personal. Correcto. Este tema es amplísimo. Así que hoy de lo que vamos a hablar exclusivamente es de su seguridad personal en este viaje de negocios, pero sencillamente cubriendo lo que es el hotel. Ok. ¿Por qué? Pues mire, porque a veces antes de un viaje de negocios, nosotros a lo mejor estamos amanecidos. Tenemos que repasar el material que vamos a llegar, a quienes vamos a ver la cita. Y ese cansancio, ese estar en otro país, ese cambio de horario, porque a veces hay hasta cambios de hora. De clima. Por la mañana donde usted va, ya es más tarde o más temprano. Todas esas cosas pueden hacerle sentir un tanto abrumado, que a lo mejor en circunstancias normales, tú dices, pues esto no pasa nada, y tú haces las cosas de una manera, ¿verdad? Como diría nuestro gran amigo Otto Oppenheimer, el sentido común en esos momentos es el menor de los sentidos, ¿verdad? Así es que vamos a empezar diciéndole, usted no le va a abrir la puerta a nadie que le toque la puerta, a menos que usted mire por la mirilla. A veces estamos tan cansados, alguien toca y uno automáticamente abre la puerta. No. Háganle caso a su instinto. Usted no pidió servicio a la habitación, room service. Usted no llamó para nada, y de momento alguien le está tocando en la puerta. Usted mire. Háganle caso a su instinto. Si usted le parece como que no, le puede decir tranquilamente a la persona, denme una oportunidad, por favor. Y usted va y llama al área de recepción. Mira, aquí hay una dama en la puerta que dice que tengo que abrirle. Aquí hay una persona que me dice que viene a chequear el mini bar. Eso es una de las razones por las cuales puede estarle tocando. Y es el área de recepción el que le va a confirmar eso. Así es que hasta que usted no esté seguro, usted no le abre la puerta a nadie. Usted va a evitar las habitaciones que estén en lugares remotos o poco iluminados. ¿Qué sucede? Muchas veces nosotros vamos, le dan la llave a su habitación y usted sube. Y de momento se da cuenta que estoy bien lejos. No me gusta donde estoy. En el jurutungo del pasillo. Exacto. Este es el final del pasillo y está bien oscuro. Pues mire, usted tiene derecho a usted regresar al área de recepción y solicitar otra habitación. A veces las habitaciones se dan al azar. Se la dieron porque sí, porque esa era la que estaba disponible. No quiere decir que no haya otras habitaciones disponibles. Claro. Y lo puedo hacer yo. O sea, no tengo que llamar a la compañía. Voy directamente al. Claro. Claro. Porque la compañía probablemente reservó la habitación y no necesariamente le reservó esa habitación. Eso queda con el hotel. Y a veces los hoteles son, en este sentido, son bien amables. Usualmente, si hay otras habitaciones, se la dan. ¿Por qué no? Vamos a suponer que el hotel esté tepe a tepe, como sucede a veces, que está totalmente vendido, totalmente lleno. En ese caso, por lo menos entonces, usted pida que alguien del personal de seguridad, por ejemplo, le acompañe hasta su habitación y dése el tiempo de revisar su habitación antes de que esa persona se vaya. Usted tiene derecho a eso. Oh, mira, interesante. Eso nunca lo he hecho. Sí, yo lo he tenido que hacer. Sí. ¿Por qué, Chamir? Pues porque estoy viajando sola, no estoy con un grupo de trabajo. Me enviaron sola tres días a una ciudad y cuando llegué, llegué bien tarde en la noche y la habitación que me dieron era, pero que tenía que salir diez minutos antes del cuarto para llegar al ascensor. Ajá. Yo dije, no, esto es demasiado. Regresé al área de recepción y fueron súper amables. Me consiguieron uno cerca de los elevadores. A veces hay gente que le molesta estar cerca de los elevadores por el sonido. Por el ruido, supuestamente, pero ¿sabe qué? Yo prefiero seguridad y con el ruido yo puedo bregar estupendamente. Sí, sí. Tenga mucho cuidado con lo que usted habla en el área de recepción. Madeline, ¿qué cuarto te dieron? Yo estoy en el 610. ¿Dónde estás tú? En el 305. Usted no sabe quién está en el área de recepción. Así es que usted, aun cuando esté con otras personas, no tiene que decirlo a viva voz. Usted va hasta donde Madeline y le dice, mira, Madeline, este es mi número de habitación. ¿Cuál es el tuyo? Pero de una manera que usted no tenga que publicarlo. Importante. Sí, o también, mira, nos vemos entonces dentro de una hora en tal y tal sitio. No, tampoco. Usted no tiene que informarle a nadie la hora en que se va, la hora que regresa o dónde va a estar usted. Eso es cuestión de seguridad. No importa. Hay personas que me han dicho, ay, pero si ahora hay cámaras en todo sitio. de acuerdo, pero usted quiere prevenir. Usted no quiere tener que lamentar. Así es que vamos a ser precavidos. Igualmente, el letrero que uno pone, usted sabe que hay unos letreros en la habitación que a veces dice no molestar y por el otro lado dice puede venir a arreglar la habitación. Mire, si usted va a salir por la mañana y si usted está trabajando, usted sabe que usted va a salir por la mañana de esa habitación, pues usted le dice a la persona, usted sale y usted sabe que usualmente en el pasillo está la gente de housekeeping. Pues dígale a esa persona, mire, yo estoy saliendo de la habitación, la puede arreglar, pero no cuelgue el letrero. Sí. Porque entonces cualquier persona que pase sabe que usted no está ahí. Ok. ¿Ve? Así es que si no llame a housekeeping, llama y dice estoy hablando de la habitación 610 para informarle que ya me retiro por el resto de la mañana, pueden venir a limpiarla. Si usted gusta, porque usted sabe que ellos siempre hacen una ronda y siempre van a determinar que pueden entrar a la habitación. Ok. Perfecto. Si hay caja de seguridad, úsela. Pero desde ahora le digo que cuando estamos en un viaje de trabajo, no lleve grandes cantidades de efectivo. Sí. Sobre todo porque los gastos los vamos a deducir y para eso se utiliza la tarjeta de crédito. Correcto. Y lo otro es que tampoco vamos a llevar joyería que sea demasiado llamativa. Correcto. La usa si gusta, pero por favor, ni muchas prendas, ni mucho dinero en efectivo. Te pregunto algo referente a eso. Si llevamos, muchas veces llevamos el pasaporte, aunque en Estados Unidos no lo necesitamos, ¿verdad? Pero tú sugieres que no lo llevemos con nosotros en la cartera o lo dejemos en el hotel. Pues mira, te cuento de mi experiencia. Ok. Si yo estoy trabajando y estoy en un lugar que necesito el pasaporte, yo lo que hago es que yo tengo conmigo una copia fiel y exacta del pasaporte y dejo el pasaporte en la caja de seguridad. Ok. Cerrado con llave. Ahora, también he viajado a ciertos lugares no trabajando, que entonces yo tengo un bolsillo que me lo pongo dentro de la ropa. Ok. Lo que usted prefiera, pero asegúrese si lo va a tener en la cartera, acuérdese que la cartera si se le pierde, se le pierde el pasaporte. Así es que hágalo con mucho juicio y tenga copias extra de su pasaporte. Hay personas que lo tienen retratado en el teléfono, pero acuérdese que si la cartera se pierde con el teléfono, se le cambia el pasaporte. Así que buenísima pregunta. Cuando usted llegue a su habitación, antes de entrar, yo sé que a veces llegamos tan cansados, pero mire, dése un par de minutos, verifique la habitación, deje la puerta abierta, que si cualquier cosa usted puede salir inmediatamente. Verifique el baño, verifique la bañera, abra la cortina y mire ahí. Verifique el pestillo de la puerta y el doble pestillo. Se supone que tenga dos. Que funcionen bien. Y que los dos funcionen. Ok. Verifique si su habitación tiene puertas que conectan con otras habitaciones y usted no va a usar la habitación contigo a la suya. Asegúrese de que esté cerrado y que si usted abre, tampoco usted pueda abrir fácilmente la otra habitación. Ok. Siempre ciérrela. Si hay balcón y hay puertas corredizas, asegúrese de que usted la puede cerrar bien, de que cierra bien y no es posible abrirla de afuera. Mucho más porque hay ciertos hoteles que tienen un mecanismo que si esa puerta no está totalmente cerrada, el aire acondicionado no es fría. Sí, es cierto. Así que usted se quiere asegurar, sobre todo si estamos yendo a un lugar que es caliente, usted se quiere asegurar que ese aire acondicionado funciona. Busque debajo de la cama. Acuérdese de mí, cuando éramos pequeños, que creíamos que podría haber un monstruo debajo de la cama. Todavía. Asegúrese y verifique debajo de la cama. Verifique los clóset. Sí, todo, todo. Yo he abierto clóset y me he encontrado maletas de otra persona adentro, aunque usted no lo crea. Wow. Si usted encuentra una maleta de otra persona, no la toque. Toque. Llame a seguridad, llame al área de recepción y que el personal de seguridad sea el que retire esa maleta de su clóset. Usted ahí no toca nada. También asegúrese, acuérdese que esta no es su casa, pero va a ser su casa por dos o tres días que usted esté ahí. Cuando usted cierra la puerta de esa habitación, usted sabe que hay un mapa. Sí. Verifique ese mapa. ¿Cuántas puertas hay entre la suya y la salida de emergencia? Porque si hubo un fallo en el sistema eléctrico y el hotel se queda totalmente a oscuras, usted puede contar las puertas que lo lleven a la salida de emergencia. Porque usted sabe que está a cinco puertas de la escalera de emergencia. Nunca he hecho eso. Lo voy a hacer. Y te digo más. Yo he viajado muchísimos años y nunca me había pasado nada. Y a veces usted sabe que la gente dice, ay, pero qué exagerada eres. ¿Sabe qué? Hubo una vez, un mes, que dos veces, en dos hoteles diferentes, en dos países diferentes, sonó la alarma de incendio. Y yo iba con compañeros de trabajo y yo era la única. Que sabía. Yo quiero viajar contigo. Yo fui la única que bajé. El resto de mis compañeros de trabajo bajaron como cinco minutos después. Estaba todo el mundo. Ay, Dios mío. Mire, yo inclusive, ¿sabe qué? Y esto es una orejita. Yo dejo mi cartera con mi pasaporte, las llaves de la habitación y todo ahí. Porque una de las veces sucedió, yo agarré la cartera y el abrigo, me lo puse encima de las payamas y bajé corriendo. Claro, claro. ¿Qué sucede? Pasó la emergencia, pero mientras estuvimos en el estacionamiento, yo estaba abrigadita. Una mujer precavida. Claro. Y tengo dos amigas que en el, acuérdese que usted está durmiendo. Y de momento suena eso. Tengo dos amigas que dejaron la llave de la habitación dentro de la habitación. O sea, que cuando pudimos regresar, entonces ellas tuvieron que bajar y pedir una copia de llave, subir con alguien de seguridad para poder probar que ellas eran las que se estaban quedando. Ah, hay que muchos detalles. Hay muchos detalles. Me encantó este tema. Me encantó este tema, Chamil. De verdad. De verdad. Tú dices que es amplio. Y es cierto, pero este detalle, o sea, no hemos salido del hotel en un viaje de negocio y mirar que muchos factores, ¿verdad? Intervienen en viajar, hacer un viaje de negocio. ¿Dónde las personas se pueden comunicar contigo? Claro que sí. Para cualquier tema que tenga que ver con imagen y comportamiento profesional, se puede comunicar con una servidora, la doctora Chamil Hailey, al 787-462-4050, 462-4050, o pedir mayor información a etiquetadenegocios.com. Excelente. Muchas gracias, Chamil. Un abrazo fuerte. Que tengan buenas tardes. Buenas tardes. Mire, y usted no se vaya, porque al regreso de la pausa vamos a estar hablando con el licenciado Eliezer Rivera Lugo sobre actas de edificación. Así que no se vaya, que regresamos con más en Emociones con Sabor. No te vayas. En breve regresamos a Emociones con Sabor. Los huracanes son parte de nuestra realidad y prepararse es nuestra responsabilidad. Mantén tu casa energizada con un sistema de pura energía. Nacimos en el corazón de Aguadilla para brindar a nuestros clientes la oportunidad de lograr sus sueños y concretar sus metas. Somos tu verdadera cooperativa de Aguadilla que durante los pasados 74 años nos hemos solidificado como la cooperativa de la comunidad aguadillana gracias a nuestra familia de socios. Hoy nos mantenemos a la vanguardia con productos y servicios que cumplen con las necesidades de cada uno de nuestros socios fundadores. En la cooperativa de Aguadilla siempre estaremos contigo. Cooperativa de Aguadilla, tu verdadera cooperativa. Pura calidad, puro servicio, pura energía. Energía confiable. Y de vuelta a Emociones con Sabor con Madeline Rivera Otero. Y de vuelta a Emociones con Sabor, ya estamos con nuestro colaborador, el licenciado Eliezer Rivera Lugo, y él nos va a estar hablando sobre las actas de edificación. ¿Cómo estás, Eliezer? Saludos, Madeline, un verdadero placer estar contigo después de una mini vacación, como uno dice con estos días, entre comillas, libre, pero gracias a Dios todo muy bien. Pero siempre es bueno, un día libre, tú sabes, uno recupera algo. Desconectarse un poco siempre es bueno, y más para compartir con la familia, que es lo más importante. Oh, sí, sí, yo estuve en esas este fin de semana y uno se recarga. Bien, bien brutal. Como decimos acá en Aguadía, bien brutal. Bien brutal, bien brutal, sí, y además la semana se hace más corta. Correcto. Mira, tú sabes que nosotros aquí lo que tratamos es de llevar en Arroyabichuela muchos de los problemas que día a día confrontamos a veces los abogados en nuestra oficina o en nuestra práctica legal. No queremos obviamente dar una clase de derechos, sino que queremos llevarlo y que las personas obviamente entiendan muchos de los procesos que se tienen que dar para poder lograr a veces lo que se busca cuando se orienta con una representación legal. Quería tocar el tema de las actas de edificación, porque al principio de mi práctica legal hacer un acta de edificación era la cosa más sencilla, era coordinar con el cliente, visitar la propiedad que había construido y obviamente hacer contar una descripción legal de la misma, porque ¿qué es lo que se buscaba con esto? Pues, el cliente compró un terreno, tenía su terreno, financió, compró, hizo su casita, ya obviamente tiene su construcción y establece obviamente que quiere hacer contar que en ese terreno ya no hay un espacio vacío, sino que está su residencia debidamente descrita para efectos legales obteniendo su descripción legal. Eso con el tiempo cambió y obviamente se le han puesto nuevos requisitos a las actas de edificación, como es el permiso de uso. Muchos me preguntarán ¿qué es un permiso de uso? El permiso de uso es lo que se obtiene luego de que usted pasar por el proceso de solicitarle a la agencia, originalmente era ARPE, ahora es la OSPE, solicitarle obviamente los permisos correspondientes, número uno, para construir su propiedad, certificar que la misma cumple con los requisitos y con las leyes de Puerto Rico y obviamente poder obtener los servicios correspondientes de agua y luz, que eso es lo que obviamente se necesita para poder vivir esa residencia. ¿Qué pasa? Lo curioso del caso es que nos hemos encontrado con varios casos en nuestra oficina donde las personas juran y perjuran que tienen un permiso de uso y no lo tienen. ¿Por qué? Porque hay un requisito adicional que había llevado ante la agencia que es para obtener ese permiso final. en un momento dado durante el proceso de construcción usted sabe que usted certifica que obviamente se van llevando las diferentes etapas de la construcción. Luego de las etapas de la construcción la agencia le pide que usted juramente haga una declaración jurada donde establezca que obviamente usted con persona a cargo de la construcción hizo la misma con la ley y toda la situación para poder emitir lo que se llama el permiso de uso final. ¿Pero qué pasa? Mucha gente obtuvo lo que se llama un permiso para obtener las utilidades lo que llamamos agua y luz y fueron a la agencia obtuvieron que le pusieran el agua obtuvieron que le pusieran la luz y dejaron todo ahí no regresaron a la agencia 30 o 40 años después se dan cuenta que el proceso nunca fue terminado y que usted nunca tuvo un permiso de uso de su propiedad. Eso es lo que obviamente me gustaría recalcar y abrirle a nuestros queridos oyentes que nunca es tarde si la dicha es buena así que mi función de hoy es levantar una bandera porque a veces queremos hacer lo que se llama estas actas de edificación para hacer contraer la propiedad que obviamente poder luego si se interesa hacer lo que se llama la famosa acta de hogar seguro para poder proteger la propiedad en caso de cualquier situación o demanda pero entonces nos encontramos que cuando le pedimos el permiso de uso la gente nos jura aquí está el permiso y cuando llegamos lo que tenían era la autorización que le dio la agencia para poder ir adelante de la autoridad de energía eléctrica para ir a acueductos a obtener el servicio certificando que obviamente cumple con todos los requisitos pero nunca regresaron a la agencia con los documentos finales y con la declaración jurada correspondiente para que la agencia pudiese emitir el permiso final ¿qué pasa? ARPE desapareció se convirtió en lo que es la OPE y la OPE ahora mismo puede ser que tenga varios de esos documentación anterior pero hay otra recuerde que venimos de una época de papeles donde se guardaba todo en papeles y ahora pues obviamente estamos en el proceso de archivar en fichas o lo que llamamos a través de programas de computadoras pero la realidad es que entonces nos ha sometido un dolor de cabeza porque hemos tenido que recurrir nuevamente a contratar ingenieros personas especializadas a que vuelvan nuevamente a la agencia a someter documentación para poder obtener ese permiso de uso final y poder cumplir con el deseo de la parte de poder hacer su acta de edificación el acta de edificación como vuelvo y repito es un documento donde usted hace contar el notario visita su propiedad da fe que existe la misma describe la misma de forma sencilla pues una casa de cemento y bloques localizadas que tiene tantos cuartos tantos baños sala comedor cocina todo lo que usted quiere establecer en la misma se establece y se le da fe y se le da un valor que es bueno para esto pues mire a veces uno no piensa en vender y a veces cuando uno vende usted sabe que obviamente existe lo que se llama lo que es el capital gain lo que es la ganancia de capital que puede ocurrir en una compra venta pues el gobierno acuérdese que el gobierno tiene personas en la calle el gobierno tiene personas que están pendientes a que pues mira la última escritura que hizo Madeline establecía que compró un solar por 50 mil ahora Madeline está vendiendo su casa y su casa vale 300 mil dólares pues la realidad es que tiene una ganancia de capital de 250 mil dólares que no es real porque esa ganancia de esos 300 mil viene porque ella construyó una casa esa casa tenía un valor y obviamente en base a ese valor es lo que ha aumentado de 50 mil a 300 mil para la venta el hecho de usted hacer el acta lo que está es notificando la hacienda o notificándole a las partes que ese valor del terreno no creció por obra y gracia del Espíritu Santo sino que obviamente fue porque usted hizo una labor hizo una residencia y que ese es el aumento en valor que tiene la propiedad y lo puede defender contributivamente esa es la función principal de la de un acta de edificación además de obviamente poder proveer para que usted pueda hacer contar que en caso de que quiera hacer un acta de hogar seguro puede hacer contar que si esa propiedad que está allí tiene una residencia y que esa residencia está está localizada y que es su hogar principal mi función en este momento es desempolver los papeles busque con calma que quede ese permiso de uso que es necesario ahora para poder reestablecer lo que es un acta de edificación hay registros en la propiedad que se han dado cuenta que obviamente no es un error de parte sino es por desconocimiento y he tenido la dicha de que varios registradores en ese proceso de escrituras ya debidamente presentadas que obviamente pues estaban en esa transición de cuando se viene a pedir el permiso pues me han solicitado que mira yo sé que no tienes el permiso me han mostrado la documentación consiguieron una certificación de la autoridad de energía eléctrica de que te pusieron la luz o que te pusieron el agua y obviamente pues con esas dos certificaciones pues yo voy a tomar voy a trabajarlo voy a hacer contar el acto pero ha sido curioso y es por eso que levantó la bandera porque tres casos que he tenido en la recientemente dos de ellos cuando vinimos el señor trajo toda su descantación juraba y perjuraba que había hecho todo súper bien y cuando encontramos no tenía un permiso de uso final porque nunca había regresado la agencia por falta de información así que mi opinión es busque la documentación oriéntese en este caso existen profesionales como ingenieros muy profesionales que trabajan este tipo de cosas y que obviamente pueden orientarlos sobre el proceso de cómo obtener posiblemente si tiene la suerte de que existe esa copia todavía en los sistemas del gobierno o en el caso de que no lo tenga poder hacer un proceso nuevo para poder obtener ese permiso de uso que está necesario en Puerto Rico y obviamente es lo que legaliza el uso de su propiedad así que la orientación es importante y el estar de acuerdo para que después cuando falte pues no le de esos dolores de cabeza a los que se quieran Eliezer es donde las personas se pueden comunicar contigo mira 939-287-8344 939-287-8344 o al correo electrónico que es office rl arroba fusemail punto com agradezco siempre las llamadas agradezco siempre a la gente que nos escucha durante el programa vuelvo y repito si usted tiene representación lamentablemente yo no puedo darle opinión y puedo ayudarlo si usted no tiene una representación o no ha tomado una decisión pero soy abogado que respeta mucho a los demás compañeros y lamentablemente a veces me llaman personas me hacen el cuento y cuando dije pero usted ha hecho algo si yo tengo abogado pues ya yo no puedo decirle nada así que agradezco mucho la ayuda y de verdad que agradecer y saludar a mucha gente especialmente del área de Utuado que se ha comunicado siempre por teléfono para obtener información y que siempre nos escucha a través del programa Sí, nos gusta mucha gente del área central donde es mi papá así que saludos a todos Ok, gracias Eliezer cuídate mucho Un placer estar contigo de nuevo Igualmente Y a ustedes amigos gracias por habernos sintonizado a través de las emisoras que son parte de la red informativa de Puerto Rico y del 92.1 FM HD4 Nosotros nos vamos a ver y nos vamos a escuchar mañana en otra edición de Emociones con Sabor Cuídense mucho Chao, chao Gracias por sintonizar Emociones con Sabor con Madeline Rivera Otero Recuerda sintonizarnos de lunes a viernes a las 2 PM a través de Red 93.7 FM 1200 AM Radio Grito Cumbres 1470 AM y 106.3 FM Éxitos 1530 AM y 98.3 FM Emisoras que son parte de la red informativa de Puerto Rico No